¿Cómo estás? Yo he venido a buscarte Vi invitarte a una parte Donde no quieras salir ni un instante Así que sí Baja, baja, dale nena No aguanto más que quiero besarte en mi habitación Antes que salga el sol Baja, baja, dale nena ¿Qué nos está esperando? No sepa la alfombra y el colchón El vino en el balcón El vino en el balcón Escucha mi plan Aquí en la puerta suavecito Para que no se oye el ruido Y que nadie se entere de que estás conmigo Camina de puntillas al pasar la sala Ya llegará la puerta y estará salvada Siente la adrenalina como va corriendo por tus venas Tú serás mi anena Tranquila que estarás a tiempo pa' regresar a la escuela O que no se oye el problema Solo quiero dar de una noche que no olvidarás jamás Baja, 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 baja Yo solo quiero dar de una noche que no olvidarás jamás Baja, baja, dale nena No aguanto más que quiero besarte en mi habitación Antes que salga el sol Baja, baja, dale nena Que nos está esperando sofá La alfombra y el colchón El vino en el balcón Tranquila nena que nadie se entera No aguanto más que no serás Así que la buena se pueda parar De subir las cuatro M estás de vuelta Y las que nadie nadie sospechará Tú sabes que desde siempre hemos esperado este momento Solo quiero comerte a besos Solo quiero hacerte el amor Yo quiero cumplir tus antojos Vámonos, vámonos Solo quiero comerte a besos Solo quiero hacerte el amor Yo quiero cumplir tus antojos Vámonos, vámonos Baja, baja, dale nena No aguanto más que quiero besarte en mi habitación Antes que salga el sol Baja, baja, dale nena Que nos está esperando sofá La alfombra y el colchón El vino en el balcón Balcón Oh, 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 oh La alfombra y el colchón Te compré vino que te gusta Oh, oh, oh El vino en el balcón Venezuela Y poniéndonos a todos Tú sabes quién soy yo Emmanuel Pico Con, 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 contigo nena Y ama La sala de estudio Haciendo artistas Y ya tú sabes Así más tú Soy yo Leviéndose Haciendo artistas Haciendo artistas Allí Gracias por ver el video.